Muy buenas compañeros, bienvenidos a otro vídeo de Jojo Fernández, un vídeo en el que vamos a comenzar un reto que ya anuncié en mi blog. Se trata de 7 días a solas con Ubuntu. Un reto en el que tengo que pasar única y exclusivamente 7 días en Ubuntu, sin reiniciar en ninguna otra distribución Linux, y hacer todo mi trabajo solamente en Ubuntu con escritorio Unity. Si habéis leído mi blog, pues lo comenté hace un par de días creo, y aquí está publicado. Hice un podcast en el que explicaba en qué iba a consistir este reto. Así que vamos a cerrar aquí. Se trata de lo siguiente. A ver si aguanto 7 días en Ubuntu y Unity, porque como sabéis tengo 8 distribuciones Linux instaladas, y ya sabéis aquello del Distro Hopper, de que en mi caso no me puedo estar quieto en una sola distribución, es decir, voy saltando de una a otra en el transcurso del día, es decir, voy trabajando X minutos en una y otros minutos en otra. Entonces todo lo que hago, mi trabajo normal y corriente en el día a día, que es simplemente un uso doméstico, por así decirlo, de una distribución Linux, no me dedico a nada profesional, ni me dedico a nada más allá de lo que estoy haciendo, de lo que me veis, de lo que ya me conocéis hace años. Tampoco, es decir, no creo que sea difícil en el sentido de que me hagan faltas herramientas avanzadas o herramientas más profesionales para trabajar con una distribución, con X distribución, en este caso con Ubuntu. Entonces todo lo que yo requiero, un navegador, cuatro reproductores y un grabador y eso y lo otro, se encuentra prácticamente en todas las distribuciones Linux. Pero, o GenioLinus para los más puristas, así contentamos a ambos. Pero, el caso es que yo voy a hacerlo, voy a hacerlo todo en Unity, que es un entorno al que no estoy todavía, digamos, acomodado al 100%. Y digamos que tampoco soy un usuario avanzado de Unity, ya no solo de Unity, tampoco lo soy de GenomeCell, o tampoco lo soy de KDE o Plasma, tampoco lo soy de XFC, tampoco lo soy de Mate ni de Cinnamon. Es decir, soy un usuario normal y corriente que usa un escritorio de forma normal y corriente. Tampoco me manejo, por ejemplo, con los atajos de teclado, atajos avanzados para abrir ciertas aplicaciones, más allá del ALT, F2 y más allá de, por ejemplo, aquí la tecla Windows para que salga el menú este que habéis visto. Y entonces, ¿conseguiré pasar siete días en Ubuntu? Eso es lo que vamos a ver. Ubuntu Unity. Lo que vamos a ver. Cada día veremos una cosa distinta, cada día veremos un aspecto distinto de un usuario normal manejándose en una distro como Ubuntu Unity. En caso de que no consiga aguantar siete días en Ubuntu porque reinicie, sienta la tentación, caiga en la tentación y me venza el distro Hopper que llevo dentro y reinicie otra distribución, pues fracasaría en mi intento, fracasaría en el reto y lo anunciaría en el blog sin ningún problema. Bueno, para este primer vídeo, al que he llamado Entorno Unity, el título lo hice todo, es decir, conocer el entorno Unity. Yo soy, como he dicho antes, un usuario normal, es decir, vamos a quitar esto, que antes puse, estaba haciendo pruebas antes de comenzar el vídeo, luego lo veremos. Yo soy un usuario normal, es decir, que uso el entorno Unity, que veis por aquí, sería esto, este dash lateral o esta especie de dock lateral que ocupa la franja izquierda en vertical que para pantallas panorámicas, pues realmente no molesta. Si tienes una pantalla panorámica apaisada, como es esta de 22 pulgadas, 1920x1080, no molesta. Sería distinto, cosa distinta sería verlo en un monitor cuadrado. ¿Cuadrado? ¿Cuadrado? No, cuando el anuncio de Anatillas. ¿Cuadrado? Eso ya sería cosa distinta. Yo creo que quedaría en un monitor cuadrado más impráctico, no sé si existe ese palabra, quedaría más estorboso, que tampoco existe, pero bueno, no quedaría. No quedaría porque en monitores cuadrados, que aún a verlos hay algunos, yo he visto, yo tenía uno, lo vendía hace tiempo, hace años, y bueno, hoy en día prácticamente todo, todo lo que se compra es apaisado, es decir, es panorámico, es estuando lo iPad, cosas por el estilo, no lo sé, nunca he tenido un iPad. Entonces, en mi uso normal y corriente, uso esto modo de dock, es decir, a mí me encanta, por ejemplo, el menú de XFC, el menú tradicional, clásico, en cascada, en KDE tenemos el Homerun, o tenemos el kickoff, el menú tradicional, también me acostumbré, me llegué a acostumbrar a él. En Cinnamon tenemos el típico menú estilo Windows o Windows XP. En Mate tenemos el típico menú encascada de menús y submenús del Genome 2, el cual fue mis comienzos y el que añoramos todavía muchos, pero bueno, el tiempo va pasando y tenemos que evolucionar. Entonces, aunque no es la primera vez que uso Unity, pero sí, poco a poco, aunque en un principio tuve un rechazo muy fuerte ese Unity, sobre todo en sus primeras versiones, porque explotaba mucho, es decir, que petardeaba mucho bastante, lo mismo que Genome Cell. Entonces, hubo esa especie de rechazo inicial, o sea, nos cambiaron de Genome 2 a Genome 3, y luego Ubuntu también cambió a Unity porque no quería Genome Cell. Entonces, los pobres usuarios que andamos aquí navegando tranquilamente por Genome 2, usuarios de Genome siempre hablando, claro está, nos vimos un poco, no sé, engañados, no sé, defraudados, un poco desajustados, esnortados, desorientados, y no sabíamos porque nos habían dado dos entornos que realmente ni entendíamos ni funcionaban, porque estaban dando sus primeros pases y había que ajustarlos, había que afinarlos, refinarlos, había que compilarlos, había que hacer que funcionaran en definitiva. Y los primeros pasos lo pasamos muy mal. Seguramente ellos también tendrían la presión de nosotros clamando a los cuatro vientos por la tropelía que habían hecho al quitarnos nuestro amado Genome 2 y ponernos a calles horrorosos. Entonces, escritorios, la red se inundó de gente gritando, acordándose de los parientes, de los ancestros, de los desarrolladores, y bueno, se mantuvieron firmes, se mantuvieron firmes en su camino de avanzar en los escritorios, adaptarlo a nuevos tiempos, y poco a poco han ido evolucionando, y hoy por hoy Genome 3 es un escritorio usable, muy usable, aún que requiere de extensiones para que sea algo realmente usable, hasta un límite bueno o cómodo. Y Unity, que es el caso en que nos ocupa, porque vamos a hablar solamente y exclusivamente de Ubuntu y Unity, pues también hoy por hoy se ha convertido en un entorno que es muy conocido. Incluso se ve en series de televisión, incluso se ve en sitios de importancia, no sé si en la NASA o sitios parecidos de sitios importantes, ves el fondo este típico, color este típico de Ubuntu, que no es el fondo de pantalla original, es uno de un concepto, de un lo que podría ser, ¿no? Y queda mucho mejor que el feo, horroroso, en mi opinión, fondo de pantalla de Ubuntu, horrendo, horrendo más no poder. Entonces, escritorio Ubuntu se compone, este DAS lateral, a la izquierda, si fuera ajustable, es decir, en altura, quedaría cuco. En mi opinión, si fuera ajustable, quedaría cuco y quedaría bien, ajustable tipo DAS de GenomeCell. Yo creo que quedaría mejor. Que hubiera una opción, por ejemplo, de ponerlo a ancho, a altura completa, como lo tenemos aquí en este momento, hubiera otra opción de que fuera tomando la altura de los iconos que tengamos agregados, como acceso directo a nuestras aplicaciones habituales. Entonces, si tenemos menos iconos, la altura sería menor, y si tenemos iconos totalmente completos, pues la altura normal del monitor completa. Y aquí, pues cuando se llena de iconos, se ven como superpuestos unos encima de otros, y al pasar el ratón, van como en una cascadita, se van mostrando, un efecto glide, se va mostrando curioso y práctico, práctico. Entonces, en este DAS podemos agregar, podemos quitar iconos simplemente abriendo una aplicación y clicando sobre ella. Es decir, podemos mantenerla o no mantenerla. Algunos, pues tienen, dependiendo de la versión de Unity, pues tienen más opciones o menos opciones. Este, en concreto, es Ubuntu 14.04.3. Truscitar, la versión de Unity, creo que es 5, perdón, 7.02. Vamos a verlo por aquí. 7.25, ojo, 7.25. Ubuntu 7.25. Perdón, Ubuntu Unity, la sala Unity. Lo que viene arrastrando Ubuntu con su Unity, a opinión de algunos usuarios, es algo que no les gusta. Desde escritorios que arrastre todavía compis. Las librerías compis, aquellas famosas compis que usábamos antiguamente para hacer efectos, el cubo giratorio, dar vueltecitas, ventanas gelatinosas, en fin, todo aquello. Pues, Unity depende directamente de compis. Necesita compis porque está escrito con compis. Y alguna gente considera que esto es un lastre. Porque compis no se desenvuelve como debería desenvolverse. A día de hoy es algo antiguo, por lo que se ve. Y arrastra cosas, bugs antiguos. Es cierto que da algún fallito, algún errorcito, una ventanita, te sale de vez en cuando. A mí no me ha salido, pero en otra versión es decir, pa, no sé qué, compis, usr, compis apetado. Apetado y vamos a mandarle un informe de error a cononicar a los chicos de Ubuntu para que tomen nota y sepan que esto ha apetado y que tienen que arreglarlo. Pues, bueno. Entonces, si lo hicieran sin compis y que no dependiera de esto, ya que esto, en mi opinión, también creo que compis debería morir y ser sustituido por otro, por algo mejor, ¿no? O algo que no fuera ya tan obsoleto. Bueno, cositas de esto. Se puede poner, aquí se pueden ir agregando nuestras aplicaciones habituales, se pueden ir quitando. Vamos a poner el ejemplo de Google Chrome. Si podéis, como podéis apreciar, clic derecho. Tenemos un menú contextual, nueva ventana, nueva ventana de incógnito para ver cosas feitas. En Google Chrome o no mantener en el lanzador. Le decimos no mantener en el lanzador y automáticamente se nos va el acceso directo del navegador Google Chrome. Lo queremos volver a retomar. Simplemente lo podemos arrastrar. Aquí lo cogemos. A ver si lo puedo coger y arrastrar. Y lo arrastramos. O bien, una vez que... Vamos a quitarlo nuevamente. Una vez que abramos Google Chrome y nos vamos al icono, clic derecho y le decimos mantener en el lanzador. Es decir, esta barra lateral la podemos mover, sacamos y la colocamos donde queramos. Esta barra lateral llamada Dash sería para eso mayormente, ¿no? Para mantener nuestros iconos de las aplicaciones más usadas, las que queramos tener un acceso directo, así a ellas, ¿no? Y no tienes que usar el buscador. Y es realmente cómoda. A mí en un principio no me gustaba. Pero me he ido acostumbrando a tener un monitor panorámico, pues como que queda también parte de la decoración del monitor, diría yo. Y queda bien. Queda bien. Lo mismo que, por ejemplo, en Genomesal me he acostumbrado a tener el Dash a la izquierda. Como Unity. Y entonces, pues, me gusta más que tenerlo abajo. Inclusive en mi OS X, en Yosemite, también lo he puesto a la izquierda, acostumbrado a tenerla así en Linux. Me parece que queda bien. Que queda hasta, como ya he dicho antes, queda hasta bonito. Queda hasta estético. Aquí a la izquierda. Y bueno, esto mayormente, como he dicho antes, no tiene, que yo sepa, ya también he dicho antes que no soy un usuario avanzado, avanzado, avanzado de Unity, de ningún escritorio en particular, sino si soy un simple usuario, consumidor de escritorios. Entonces, pues, que yo sepa, más opciones del Dash, de agregar y quitar iconos, no sé yo, no sé yo, si tenga. El miedo de la cuestión está aquí en el botoncito este. Botoncito este donde, de, en un principio, vemos, pues, las aplicaciones que hemos usado recientemente. Y aplicaciones que tengamos disponibles. Aquí abajo tenemos, por ejemplo, la A de aplicaciones, como si fuera una App Store. Se nos muestran las que tenemos instaladas a nivel local y las que tenemos en línea. Ya sabéis, aquello de Amazon, el acuerdo de Canonical para mostrar resultados de Amazon en su escritorio. En el Dash, en este caso, ¿no? En el escritorio Ubuntu, en Unity. Si eres usuario de Amazon y, mira, no te molesta y te resulta muy cómodo para ver productos del mismo lanzador, del del HUD, creo que este que se llama, esto así, tan grande, pues, mira, pero la gente, pues, puso grito en el cielo de que, de que esto, pues, estuviera enviando estadísticas de lo que buscamos en nuestro Dash de Unity, de lo que buscamos y se envían a los servidores de Amazon o a Canonical, y Canonical se lo envía a Amazon. No sé exactamente cómo iba el tema, pero bueno. El caso es que no gusta, si estamos en Linux, que nuestra información de lo que buscamos se envíe a servidores de un tercero, como es Amazon. Y entonces, pues, eso, claro, causó un gran revuelo, espiguare, aduare, no sé qué, no sé cuándo, la gente, pom, 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 con toda razón del mundo, porque yo también soy de la misma opinión. No me gusta, no me gusta que si yo busco algo en Amazon, una muñeca en sable, pues, se envíe información de lo que yo he buscado. Pues nada, entonces, tenemos aquí botón Home, botón Aplicaciones, aquí tenemos el botón de nuestros archivos recientes y unidades extraíbles, como estáis viendo, mis particiones, donde tengo otras distribuciones Linux instaladas, antargos Datos, Manjaro y antargos Cinnamon y antargos Genome. Y las carpetas a las que he accedido hace unos minutos, y los archivos a los que he accedido, aquí al que suelo usar de avatar, a Rick Asley, a Thunderstruck, una cover de ACDC. Y bueno, en este vídeo, si nos vamos a esta pestañita vídeo, a esta opción, perdón, vídeo, vemos vídeos que yo realmente no tengo en mi discurso y no sé de dónde vienen. Vendrán de eso de línea, de resultados en línea, que incluye Unity, para que te muestres resultados en línea. La verdad es que no conozco nada de estos vídeos, así que no sé de qué. En mi vida los he visto. No le voy a picar en ninguno porque quiero enseñar solamente Unity y no vamos a ver vídeos y tal y cual. Si picamos al icono Música, nos dice que no hay música, o que no encuentra música. Si le picamos aquí al icono Fotos, tampoco nos sale nada. Aquí al icono este, como de cherdita, tampoco. Ya os he dicho que según la versión de Unity, esto puede variar levemente. Tenemos un botoncito donde dice Filtrar resultados. Por ejemplo, si lo ponemos aquí en aplicaciones y le damos a Filtrar resultados. Si podemos elegir que nos muestre solamente por aplicaciones de internet, aplicaciones de medios, de personalización, es decir, lo que queramos que nos muestre. Nos mostrará tanto lo que hay en repositorios, lo que tengamos en nivel local instalado, usados recientemente, lo que haya en repositorios y lo que haya en línea para comprar vía Amazon, se supone. Y entonces, también tenemos la opción de nosotros buscar algo por nuestra cuenta. Vamos a poner, por ejemplo, no sé, Screen Simple, que sería el programa con el que estoy grabando, con el Simple Screen Recorder. Y como os estáis viendo, pues me salen aquí resultados, más sugerencias en línea, como os estáis viendo, de aparatos para comprar, ¿no? Para comprar, como es en Amazon, pues entonces se supone que es la tienda online de Amazon. Vamos a poner, no sé, por ejemplo, vamos a poner SSD para demostrar si realmente SSD. SSD, me salen coincidencias y me sale la tienda aquí en más sugerencias. Y la cestita de compra con discos de estado sólido, SSD para comprar, los precios. Uy, este que caro, madre mía, el 840 de Evo. Bueno, como estáis viendo, sale resultados en línea gracias al acuerdo de Amazon y Ubuntu. Esto, si no lo queremos, lo podemos deshabilitar. Todavía se nos da esa posibilidad y, ojo, merecemos esa posibilidad. No debería de ser impuesta a la fuerza y aunque venga activa, yo pienso que debería haber alguna advertencia, algún aviso o alguna forma que explicaran cómo desactivar esta opción, si no queremos que nos muestre los resultados en línea. Que yo sepa, no lo hacen. Es decir, cuando pasó todo esto, fueron los propios usuarios quienes subieron manuales y tutoriales como quitar estos resultados. Estos resultados que conciernen directamente a nuestra privacidad como usuarios. Luego lo vamos a ver. Y no sé, vamos a buscar en YoYo, por poner algo, lo que salió al principio del vídeo. Y me van saliendo categorías dentro de YoYo. Salen mis directorios personales de la carpeta Home, el canal del tiempo, Meteorología, YoYo12 por la noche. No sé si es que hay un pueblo por ahí que se llame YoYo. Y hay, ve por aquí, productos, productos para comprar que tienen el nombre de YoYo. YoYo Parasol, Executive YoYo, YoYo Puff, Fodmuff, YoYo Stroller. Silver, ni idea de qué es esto, pero Silver YoYo, un YoYo de plata. Yo soy YoYo, no YoYo, pero bueno. Es decir, que hay cosas que con YoYo un Parasol, ¿no? Es decir, parece un paraguas, parece una sombrilla, como decimos aquí. Y bueno, también nos estaría mostrando resultados a la Wikipedia y tal y cual. Todo esto es lo que se refiere a las búsquedas en línea. Que es para lo que sirve el especie este de Invento, el HUD este de Unity que se llama. Está bien. Yo lo uso, yo esto no lo uso, para nada. Es decir, mi uso es muy simple. Uso el Dash lateral izquierdo vertical a modo de Dock y ya está. Esto lo uso quizás para arrancar aplicaciones. Por ejemplo, si quiero arrancar Gparted, pongo GP y ya me salen pues la coincidencia del programa Gparted. Y como tengo activadas todavía lo de las búsquedas en línea, pues me sale todo lo que contenga GP. Está un GP, MotoGP y más, es decir, juegos y cosas que tienen que ver con GP. Que esto realmente no me interesa. Simplemente me interesa el gestor de particiones Gparted. Entonces, para eso uso simplemente el HAT este o el HUD, o como se llame. O para arrancar directamente una aplicación con ALMAS F2. La das a tu aplicación y ya está. Comodidad, sí, es muy cómodo. Para la gente que no le importa es muy cómodo. Muy cómodo para tener tus aplicaciones, tus iconos aquí, accesos directos para arrancar tus aplicaciones al momento. Solamente a un clic de ratón. Y lo que sí es cómodo, pero sí he hecho en falta yo, en mi opinión, y gente más que venimos de atrás de antiguos fenómenos, pues un menú tradicional. Esto se ve bonito, como dije antes, el estético. Pero quizás estamos en falta de un menú tradicional. Hay una aplicación que la tenemos aquí, que esto no viene en Ubuntu. Esto lo he instalado yo. Que no recuerdo ahora cómo se llama. Lo nombraré en otro vídeo, cuando haga un vídeo sobre las aplicaciones para usar en Ubuntu. Y entonces, lo que esta aplicación nos hace es un menú, nos da un menú al antiguo Samsung, un menú tradicional en cascada. Categorías y las aplicaciones en cascada internet. Por ejemplo, entramos aquí y vemos todas las que hay en sistema, en hardware, en sonido y vídeo. Es decir, parecido a Genomenos y al XFC normal y corriente, no al whisker. También acudo aquí de vez en cuando por nostalgia y porque me resulta útil cuando me canso, por ejemplo, de teclear aquí. Acceso a Unity y manejo. Yo creo que para un uso normal y corriente, lo hemos visto ya. Luego estaría cómo acceder directamente a los atajos de teclado para este escritorio, esta sal de Genome. Que recién instalado Ubuntu sale aquí como un cuadrito con todos los atajos de teclado para hacer de manera directa todas sus funciones. Yo lo cierro y nunca lo leo porque realmente nunca uso atajos de teclado. Son muy torpes en ese sentido. Nunca los recordaría más allá del Almas F2. Así que para los que sí les guste, pues hay toda una guía. Lo que no sé es dónde se encuentra. Si la cierra, si vuelve a salir o ya no vuelve a salir. Así que no sé dónde está y no os la puedo mostrar. Pero existe una completa guía de atajos de teclado para Unity. La podéis poner en Google y os saldrá. Algo que no me gusta tanto de Unity. Ya pasamos a otro tema. Algo que no me gusta tanto de Unity sería la zona de iconos o el SysTray donde se muestran las aplicaciones que tenemos abiertas. Aquí tenemos la de Simple Screen Recorder. Se muestra. Solamente se muestran aquellas que Canonical o con los chicos de Ubuntu, desarrolladores de Ubuntu, le han dado paso. Por ejemplo, abrimos el shooter, el editor este. Y vemos que sí se va. La tenéis aquí. El iconito, le picamos y podemos salir. Muchas aplicaciones sí admiten, sobre todo las que tienen el GTK más moderno, GTK transportado ya y es compatible con el nuevo menú Unity. Pero hay algunas. Aquí tenemos, por ejemplo, el reproductor de audio de AdDev que no se va. No se va. Entonces la cierra. Si se queda como si dejáramos abierta en un segundo plano en el limbo, pero no la ves. Entonces a mí me gustaría tener el iconito aquí arriba para saber que mi reproductor está abierto. Sí, cuando lo tengo marcado, que al cerrarlo se minimice en la bandeja del sistema. Es decir, para ver el icono ahí arriba. Pero no es compatible. Sí, mediante algunos tips y trucos hay algo para hacerlo compatible. Y que las aplicaciones que porque ya son más viejas y no sean compatibles con este nuevo SysTripe de Ubuntu no se muestran. Con unos pequeños trucos y instalando algunas cositas sí se muestran. No ha llegado ese paso porque realmente tampoco. Ahora mismo no me preocupa eso porque son pocas las que no se muestran. Pero sí me gustaría que se mostraran de serie. Ya no sé yo si tendrían que ponerse las pilas la gente de las aplicaciones estas. Es decir, que fueran compatibles con el SysTripe. O la gente de Unity haber dejado una pequeña ventana, una pequeña puerta abierta para las aplicaciones más viejunas, más viejitas. Que aún tengan paso para mostrarse su icono en el SysTripe. El tema del menú global arriba sí me encanta. Hay opción a ponerlo en las aplicaciones, pero yo lo prefiero arriba. Lo prefiero arriba porque estoy acostumbrado. Así me gusta así, en OSX está así y estoy acostumbrado así. Donde no lo pongo, por ejemplo, en KD, no lo pongo en XFC, no lo pongo en Cinnamon, que se puede hacer también mediante algunos trucos. ¿Por qué no? Si no viene en nativo, no lo voy a poner. Pero en este caso es de Ubuntu, como viene en nativo, que se puede cambiar. Lo dejo como está, entonces sí. Entonces es para, por ejemplo, como aquí no me muestra el icono arriba, el reproductor por archivo. Y salimos para que no se quede ahí abierto, que yo creía que ha salido, pero realmente está ahí abierto. Algo que sí debería, en mi opinión. No sé. ¿Qué más? ¿Qué más? Configurarlo. Yo creo que es un paso esencial. Saber cómo configurar Unity para la gente que simplemente queremos usarlo de una manera normal. No queremos que acceda a los resultados en línea, que nos muestren cosas de Internet. Es decir, si yo voy a comprar algo de Amazon, no lo quiero ver en el tablero de Unity. Voy a ir a la web de Amazon y lo voy a buscar por mi cuenta. O voy a ir a eBay y lo voy a buscar por mi cuenta. O voy a ir a PC Componentes y lo voy a buscar por mi cuenta. O cualquier otra tienda online donde estemos trabajando. O nos guste. Entonces, tenemos que aprender a configurar Unity. Y vamos a verlo. Configuración básica, diría. Para algo usable, manejable. Vamos primero con los resultados en línea. Si no queremos resultados en línea, muy importante, nos vamos a seguridad y privacidad. Aquí, en el tema de seguridad, yo le desmarco estas dos opciones. Reactivar la suspensión y volver a pantalla de día. No las uso. Realmente las desmarco. Archivos y aplicaciones. ¿Estáis viendo? Nos dice, los archivos y las aplicaciones usadas recientemente se muestran en el tablero. Es decir, aquí. Como estamos viendo, se me están mostrando. Y en otros lugares. Si otras personas pueden acceder a su cuenta de usuario, puede que quiera limitar los elementos almacenados. En ese historial de aplicaciones que hemos usado. Entonces, en mi caso, soy el único usuario de mi ordenador. En mi caso, solamente uso el ordenador. Pero no quiero tampoco que esté ahí. Es decir, no necesito entrar al historial. Vuelvo a abrir la aplicación y ya está por costumbre. Pues desmarcamos esto. Aunque podríamos demarcar el botoncito de arriba para poner en off. Es decir, para apagar esta opción. Pues yo, aún así, primero desmarco todos los directorios donde no quiero que vaya Ubuntu a chismorrear lo que he estado usando. Lo desmarco. Y una vez, apago esto. Le digo que no hay. Que no quiero que me muestre nada reciente de lo que he usado en el tablero. Si volvemos a acceder aquí. Todavía no me muestran porque seguramente habrá que limpiar. Vamos a ver. Aquí está. Limpiar datos. De hace una hora, de hace un día, de semana pasada, todo el tiempo. Vamos a decirle limpiar todo el tiempo. Aceptamos. Así que si quiero eliminar mi actividad reciente, por supuesto. Y ahí está. Ha desaparecido en cuestión de segundos. Ya está. Ahí entra, si entra otro usuario que venga un familiar mío, un amigo a mi casa. No tiene por qué ver que he estado viendo vídeos de Rick Astley. He estado viendo un teclado en Amazon. No. Y quien dice eso, dice otras cosas un poco más fuertecitas. Ya me entendéis. Bueno. Por ahí ya salvados. Búsqueda. Al realizar búsquedas en el tablero, incluir resultados de búsqueda en línea. A ojo al dato. Ahí. Esto es lo que mostraba antes que nos muestra las cosas de Amazon. En este caso. Lo desmarcamos. Ya está. Se supone que ya no debe buscar en línea. Vamos a abrir algo. Vamos a poner SSD. Que vimos el ejemplo de antes. Y como veis, no nos muestra nada. Absolutamente nada de ninguna tienda. No nos muestra nada de Amazon. Simplemente me muestran aplicaciones en local. Es decir, lo que ya tengo instalado y que de alguna manera puede coincidir con SSD en la descripción o en el nombre. Pero no me muestra nada de Amazon. Estáis viendo. Así que quitamos esto. Y diagnósticos. Esto es lo importante. Cuando hay algún pequeño fallito de compis o un pequeño problema por el que sale un pequeño aviso. Un cuadradito. Ubuntu ha experimentado un error. Podían haber puesto otra leyenda, otro aviso, ¿no? Para no asemejarse tanto a Windows. Pero bueno, lo han puesto así. Ubuntu ha experimentado un error. Decía enviar a la escónica. Si lo dejáis marcado, cuando hay un error y le dais a enviar el cuadradito de error, se envía a los desarrolladores de forma anónima. Y entonces, lo pone aquí bien claro, Ubuntu puede recopilar información de forma anónima que permita mejorar el trabajo de los desarrolladores. Toda la información recopilada está protegida por nuestra política de privacidad. Si así no os fiáis de la política de privacidad de Ubuntu, podéis desmarcar para que no le envíe ningún informe de error. Yo alguna vez he enviado alguno a un informe y otra vez no. Actualmente lo tengo desmarcado. Es decir, ya como ya he enviado ya a algunos, digo ya, ahí lo tenéis. ¿Para qué voy a enviar más, no? Ahí vais tirando con ellos y ya está. Esto sería en cuanto a privacidad. Quitar resultados en línea. Seguridad y privacidad. Quitar que nos muestre las aplicaciones recientes, lo que hemos visto reciente. La búsqueda en línea que no nos la muestre y que no envíe un diagnóstico de error. No está completo todavía. No está completo. Así que nos vamos. Aquí la terminal. Pues nos falta una poquita. Y tendríamos que instalar, por ejemplo, sudo aptg-jig-get install unity-add-react-tall. O bien podéis abrir, si tenéis instalado, el gestor de paquetes Synaptic, que es conveniente instalarlo y buscarlo desde ahí. Esa es una aplicación para configurar Ubuntu en general, para configurar Ubuntu en general de manera rápida y de manera fácil y de manera que entendemos todos. Unity-tweak-tall. Una vez la tengamos instalada, que está aquí el icono, para terminar de rematar el tema privacidad y que estamos a salvo, por así decirlo, de que no enviamos nada, nos vamos dentro de Unity-tweak-tall a aquí arriba, Unity, opción buscar. Y aquí ya vemos que tenemos desmarcada la opción de buscar fuentes en línea, que la habíamos desmarcado antes. Y desmarcamos mostrar más sugerencias. Aquí si dejamos el punterito, si se activa, se mostrarán las aplicaciones disponibles para descargar en el tablero. Es decir, que lo desmarcamos. Desmarcamos que nos muestre más sugerencias. Además, hay una página web que se llama Ubuntu Fix, que fue prohibida por Canonical o fue perseguida por Canonical para quitarla del medio, porque atacaba directamente su negocio con Amazon. Y hubo ahí un pequeño roce o gran roce con Ubuntu Fix, debe partir Ubuntu, para que no dijeran esta información. Los chicos de Ubuntu Fix resistieron. Podéis entrar a UbuntuFix.com y ahí es donde aconsejan quitar esta opción. Mostrar más sugerencias. En mi caso también desmarco que no me muestre, que me muestre las aplicaciones usadas recientemente que tampoco me las muestre porque no las quiero. Porque yo soy muy simple. Cuando yo sí quiero ir a una carpeta, pues voy de manera directa y ya está. Y hago clic para adelante, clic para atrás. Y no voy a ir nunca a los elementos usados recientemente en atajos de teclado y nada, porque yo soy muy simple, muy tontorrón usando el escritorio. Entonces, esta opción sí hay que desmarcarla. Pues sí, si quieres tener total control de tu privacidad en Ubuntu. Nos lo recomienda, vamos a ver, lo comenté antes, pero vamos a verlo. UbuntuFix.com Dice que no existe. ¿Por qué no? ¿Por qué no existes? Vamos entonces al todopoderoso Google. No me digan que no han... Fix Ubuntu. Ajá, ajá. Y yo era UbuntuFix. Bueno, ya nos hemos enterado. Fix Ubuntu.com No UbuntuFix. Y aquí nos dicen que para estar totalmente a salvo nuestra privacidad, donde yo os he mostrado antes que no nos muestre las sugerencias en línea. Aquí está en inglés, yo lo he mostrado en español. Y las aplicaciones recientemente usadas, yo también lo he desmarcado y aquí lo ha dejado. Ya sabéis, fix Ubuntu.com El tema privacidad lo tenemos ya controlado, ¿no? Perfecto. Bueno, este Unity TweakTall, aparte de para eso, sirve también para ajustar el tema GTK. Yo tengo el Numix, el tema de Conox y demás cosas, ¿no? Las fuentes, control de ventana y tal y cual todo, ¿no? Para que se muestre también si queréis vuestro usuario aquí, la fecha completa. Bueno, aquí veis que todo está en español. Ese no es el tema de hoy. Cerramos algunas cositas más extras a configurar y Unity para hacerlo cómodo y que no nos falle mucho. Porque lo vamos a usar en el día a día y es decir, lo vamos a usar continuamente. No volvemos a ir aquí a configurar el sistema o bien si lo tenemos agregado, si no hemos quitado el icono de asesoría del dash lateral, pues le picamos ahí y ya está, que es el mismo que sería aquí configuración del sistema. Otros dos consejitos que voy a mostrar. Entrada de texto. Muchas veces se nos va, algunas veces, a mí me ha pasado, no muchas, perdón, algunas, me ha pasado que se me pone el teclado en inglés. Entonces, si nos vamos a la entrada de texto, lo muestro nuevamente, vemos el idioma español porque yo lo he instalado en español y se queda el idioma inglés de Estados Unidos. Simplemente marcamos el inglés y en el signo menos, perdón, menos de abajo, lo quitamos del medio y ya está. Una vez que esté quitado del medio, nos vamos aquí abajo donde pone configuración del teclado. Aquí no es, entonces nos vamos para otro lado. Lo quitamos del medio. Ahora nos vamos al teclado, exactamente aquí, y en entrada de texto. ¿Dónde estás? Que no te veo. No, estamos antes. ¿Dónde estás? Entonces. Entrada de texto español. Hemos quitado configuración del teclado. Bueno, pues ahora no atino, no atino, no atino, pero está por aquí, ¿eh? Dejadme, dejadme que lo encuentre porque, porque, si no, que no voy a pasar a otro nivel. Tengo que encontrarlo. Entrada de texto. Estamos aquí en teclado. Entrada de texto, escritura. Entrada de texto. Verticalmente. Configuración del teclado. Pues no lo encuentro ahora. No lo encuentro. Escritura y atajos. Escritura. Ah, amigo. Soporte de idiomas. Lo recuerdo. Ahora está. Soporte de idiomas. Yo me he ido para un sitio y era para otro. Soporte de idiomas. Y donde pone sistema de método de entrada de teclado, está en eBus. Lo dejamos en ninguno. ¿Ok? Sistema de método de entrada del teclado en ninguno. Y le damos a cerrar. Esto en soporte de idiomas. Esto es para evitar, para evitar que se nos desconfigure el teclado. Así que en teclado, entrada de texto, le quitamos el inglés, dejamos solamente en español. Y en soporte de idiomas. Esto pasa por no apuntar las cosas. Lo había ensayado antes, pero ya no recordaba dónde estaba. Pero ojo, estaba ensayado. Y en sistema de método de entrada de teclado, lo ponemos en ninguno. Y ya está. Ensayo. Ensayo y error. Y bueno, otra cosa para configurar cuando abramos algún enlace. Nos vamos aquí a detalles. Y en aplicaciones predeterminadas. Es decir, para que se nos abra cuando abramos algún enlace, ya sea de algún cliente Twitter, ya sea del Telegram o cualquier otra cosa que estemos, pues configuramos nuestras acciones. Yo tengo puesto como web que se me abra predeterminado el Google Chrome, el cliente de correo, el Thunderbird, el calendario, no tengo nada instalado. Está puesto el GDID. Pero si tienes alguna aplicación de calendario, pues debería abrirse. Para la música y vídeos, la aplicación nativa de Vídeos o Totem. Y para las fotos, la utilidad normal, el corriente de Genome, el visor de imágenes de Genome. Y esa es una configuración. Yo creo que lo demás, pues no hace falta tampoco explicarlo mucho, porque eso, lo demás, ya vais viendo vosotros según vuestro equipo y eso es muy fácil de entender. Pero lo del teclado sí es cierto que está un poco más escondido. Mucha gente no lo sabe. De hecho, yo alguna vez he hecho algún tuto en mi blog y lo he explicado. Y algo sí importante también, antes que se me olviden, entramos aquí a software, software y actualizaciones. Aunque este es un tema que voy a tocar en otro vídeo, pero vamos a tocarlo lo más breve. Y en pestaña Otro software, esto lo tenemos que activar los primeros repositorios. Esto es PPA, esta lista enorme, enorme, enorme de repositorios PPA. Los he puesto yo, eso lo explicaré en otro vídeo. Esto donde pone Socios de Canonical y donde pone Independiente, debemos marcar, activar estos repositorios. Ahí es donde está el Skype, si usáis el cliente Skype. Y hay algunas cositas más, pues que por licencias no se pueden activar por defecto. Somos nosotros, bajos nuestra responsabilidad, porque no es software libre, quien debamos activar estos repositorios si lo queremos realmente usar. Si queremos usar las aplicaciones que hay dentro de estos repositorios. El primero socio es de Canonical y el segundo Independiente. Y yo creo que podríamos aquí, ¿no? Para no usar este vídeo muy largo. Primer día con Ubuntu, acostumbrarse a Unity. Mi uso normal es este. Hay un uso más avanzado, como he dicho, atajos de teclado, no sé qué, no sé cuánto. No lo uso, realmente no podría explicar tampoco, porque no soy muy simple, como habéis estado viendo en el vídeo, como he estado contando. Soy muy simple para usar un escritorio, no Unity, cualquier escritorio. Es decir, que me conformo con poco. Pero sí, este es un uso básico. Agregar aplicaciones, configurar el teclado, configurar las opciones de privacidad. Y nada más. Iremos viendo en el trajo. Hoy, el primer día, he aguantado. De hecho, llevo casi dos días con Ubuntu. Porque antes de completar el primer día, que se completa esta tarde, he estado un día previo para ir preparándolo todo. Decir que en realidad llevo dos días, pero este sería el primer día oficial de mi reto. Siete días con Ubuntu. Siete días con Ubuntu. Y vamos a ver por aquí. ¿Dónde estás? Que no te veo. Y me he hecho un fondo de pantalla. Aquí tengo algunas cositas para trabajar. Y me he hecho un fondo de pantalla bonito. Lo vamos a poner por aquí. Que este es el fondo que voy a usar para la miniatura de YouTube. Siete días con Ubuntu. Día uno, Entorno y Unity. Yoyo 308. Nada más, compañeros. Espero que os haya gustado esta explicación. De un uso normal y corriente. De un uso fácil y práctico también, ¿por qué no? Del entorno Unity de Ubuntu. Y algo de lo que hayáis visto, sobre todo el tema de privacidad importante, en estos tiempos que corren muy importante, pues os haya servido. Y que lo pongáis en práctica si es que no lo tenéis. Nos vemos en el segundo vídeo. En el segundo día de siete días. En el segundo día de siete días a solos con Ubuntu. Si aguanto, que ya ha aguantado uno, pues nos veremos en el segundo vídeo. Un saludo.